Bueno, pues muy buenas. Otro día que estamos vivos. Venga, Lío, miércoles 25 de septiembre, tal y como sospechábamos que pasaría. Día Internacional del Farmacéutico y si cumples años hoy, muchísimas felicidades, ¿vale? Por lo demás, he estado mirando, y excepto que murió Julián Muñoz, que el gobierno retiró la votación de la senda del déficit esta porque no tenía los apoyos que necesitaba para ganar, que hay nueva canción de Rosalía y que si te llamas Aitor le han puesto a tu nombre a la primera borrasca del año, básicamente todo sigue igual, ¿eh? No hay nada así medio nuevo. Así que aprovecho para darte una noticia de vida que igual te sirve. Y si estás suscrito a mi newsletter, puedes ahorrarte este vídeo porque ayer ya hablamos de esto por ahí. Al lío. Noticia de vida. Importante. Decepciona. Te digo en serio. O sea, decepciona. Decepciona a todos menos a ti. Llevo ya cientos de conversaciones con gente que ha pasado o está pasando por movidas terribles y todos tienen en común que algo en su cabeza se rompió por culpa del miedo o la vergüenza a decepcionar a Menganito o Fulanito. O sea, el único motivo por el que estaban construyendo, soportando o creando ciertas cosas era por el miedo o la vergüenza de decepcionar a otros o enfrentarse al que dirán. Bien, te lo dije en por si la voz devuelven y te lo dije en Detrás del Ruido. Que les follan a los otros. De verdad. La única persona en todo el puto planeta a la que no debes decepcionar, pase lo que pase, es a ti. A nadie más. ¿Sabes por qué? Te lo digo. Porque los demás no son los que van a tener que vivir con las consecuencias de estar construyendo la vida que tú no quieres. O sea, la movida de construir una vida que no quieres por miedo a decepcionar a otros, te la vas a comer tú. Desde el día uno hasta el último día. Esa vida, esa te la vas a comer tú, que lo sepas. Y de un tiempo a esta parte, el miedo a decepcionar parece que se está acentuando y ya está cogiendo una velocidad de vértigo. O sea, al miedo a decepcionar a tus padres se le sumó después el miedo a la familia. Más tarde tus profes, luego tus compañeros, luego el miedo a decepcionar a tu pareja si la tienes, después a tus amigos, luego tu jefe, detrás los compañeros, después los conocidos y ahora los desconocidos que te siguen en las redes. En serio, decepciona a todos menos a ti. O sea, tampoco te digo que decepciones a propósito. No hace falta. Que si te apetece, también lo puedes hacer. Pero no hace falta. A lo que me refiero es que coge cuanto antes cualquier miedo que puedas tener por decepcionar a otros y ponlo en el bando del miedo a decepcionarte a ti. Al principio va a ser raro, va a ser complicado, difícil, sudará bastantes veces, pero en cuanto te des cuenta de que el hecho de decepcionar a otros lo único que hace es que te enfoca cada vez más en la dirección en la que tú realmente quieres ir, vas a ser imparable, que lo sepas. Y no me enrollo más, que además ha llegado el perro. Si no sabes qué comer, hazte arroz con verduras y huevo. La frase de hoy es decepciona a todos menos a ti y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame, hostia, que da tiempo. Mírame, te quiero. Pasa buen día. Nos vemos mañana. Si quieres, ¿eh? No es ley. Tú haz lo que te salga de ti del cimbrel.